No soy un furano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio Si la vida se ereja, yo un ley me he tomado, si no, aún me excitan de oficio Y como además, sale gratis soñar, y no creo en una reencarnación Con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas A probarme otros nombres, a colarme en el traje a piel, de todos los hombres, que nunca seré Al Capón, Chicago, legionario, Melilla, viento de Montparnasse En Nader, en Lamasco, en Costalero, en Sevilla, en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un aree Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez Daúl en Montecarlo, picarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Duboblín Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Jamelín Pero si me hará elegido, entre todas las vidas Yo escojo una de las piratas, cojo con pata de paro Con parche de enojo, con cara de malo Del viejo truan, capitán, de un barco Con parche de enojo, con parche de enojo, con cara de malo Cantando alegre en la popa, hacia a un lado, al otro Europa Y allá a su frente está por Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret Arañazo en espalda, menor en Rigoleto, guianista de un bordel Bombusero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en San Grilá Polítor en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Clemás Coronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol Violador de tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un polebrón Por fin, un malo en China, un desertor en la guerra, boxeador en Detroit Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas yo escojuraré Pirata cojo con pata de palo Con parche de enojo, con cara de malo El viejo trubán capitán de un barco que descubriera por bandera Un par de tibias sin una calavera La, 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 el pirata cojo con pata de palo Con parche de enojo, con cara de malo El viejo trubán capitán de un barco que descubriera por bandera Un par de tibias sin una calavera ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La del pirán a poco! ¡Venga! ¡La del pirán a poco! ¡Del uno al otro confío! ¡La del pirán a poco! ¡No se os oye un carajo! ¡La del pirán a poco! ¡Eh! ¡La del pirán a poco! ¡La del pirán a poco!